Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuando me estés mirando o huyendo. Te quiero hablar sobre el alma. ¿Qué es el alma? El alma es conciencia, gozo y existencia. Siempre existente, siempre cambiante. El alma es siempre pura. Por más que las acciones del ser humano sean criminales, el alma no se empaña. Porque es parte de Dios o inteligencia creativa. El alma podemos combinarla o comprenderla como un espejo que se le ha caído mucho polvo encima. Pero vos pasás el plumero, el plumero de la ética, el plumero del amor absoluto y el alma va a volver a resplandecer como ese espejo que ha sido limpiado. Ese es el alma. En sánscrito se dice que el alma es sat, chit y ananda. Que es gozo, existencia y siempre consciente. Nada más que eso te quiero decir, para que lo pienses. Y recuerda que vos sos un alma que está encerrada transitoriamente dentro de un cuerpo que es como una jaula de huesos y carne. Lo que se muere es eso, esa jaula. Pero el alma sigue siempre consciente, gozosa y existente. Nada más por ahora. Pensalo, es cortito para que lo pienses mucho. Y lo uses. Y se te van a abrir los canales a la abundancia. Yo lo sé. Chau. ¡Gracias por ver el video! Gracias.